¡Ay! ¡Son las fiestas tropicales! ¡Eh! ¡Nada que no! ¡Son las fiestas tropicales! ¡Y los pájaros turcales! ¡Y los pájaros turcales! ¡Los gemas de Gran Galicia! ¡Olé! 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 ¡Ay! ¡Ay! ¡Y al llegar al mediodía me meto en el malecón! ¡Me meto con mi morena madre que la parió! ¡Olé! ¡La madre que la parió! ¡Olé! ¡Olé! ¡Después me siento en mi silla y mi silla o silla! ¡Olé! ¡Olé! ¡Ay! ¡Olé! 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 ¡Qué bonito! ¡Olé! ¡Olé! y mi azul bueno me gusta el vino y la rumba me gusta el vino y la rumba y me gustan las mujeres y los campos verdes, niñas y los canas por trópica también me gustan las mujeres y la rumba que me canta, Cuba linda también me gusta el malecón y leerme un papelón de esos que llaman diario y parezco un millonario de esos de la población y escuchar ¡Olé, qué bonito! ¡Quito! ¡Ay, ven para acá, cubana linda! ¡Venga usted, cubana linda, y dame ese coste sabroso! ¡Hervió la cafetera, hervió la cafetera! ¡Venga usted, cubana linda, y dame ese coste sabroso! ¡Hervió la brisa! ¡Oh, qué bonito! ¡Dónde se rompe la brisa! ¡Dónde se rompe la brisa! ¡Y al sado, y al sado, y al sado de la rica cañera! ¡Alé! ¡Alé! ¡Aplausos!